¿Qué te pareció el encuentro? Creo que nos gustó un poco el tema de la concentración ahí para cerrar el partido y hemos hablado entre nosotros, estábamos un poco cansadas por este partido que jugamos viernes, pero eso no es una excusa, ¿no? Tenemos que salir y hacer los partidos lo mejor posible. Este buen momento de Vallejo está ayudando mucho porque ya estamos entre los cuatro primeros de la tabla de posiciones. ¿Qué sientes que ha mejorado Vallejo? Creo que nuestro conjunto ha mejorado mucho porque sabemos que cuando jugamos como equipo, las ocho que están ahí trabajando, salimos, conseguimos lograr los triunfos y jugar súper bien, pero cuando uno u otro no está, eso nos cuesta un poco más. ¿Un mensaje a los hinchas de la UCED para que nos acompañen? Bueno, yo les agradezco mucho por el apoyo que nos están dando en las redes sociales, la gente nos saluda, nos felicita por estarnos ahí, ¿no? Y les invito a todos que sigan nos apoyando, que queremos llegar bien, quizás a una final, ¿no? Y que sigan nos apoyando, creen en los otros, que estamos ahí trabajando, sabemos que tenemos mucho que mejorar para llegar a una final o cuartos de final, lo que sea, pero necesitamos que estén con nosotros. El 14 de febrero, un mensaje a los hinchas por el Día del Amor y la Amistad. Ay, que lo disfruten con sus parejas, la amistad, como sea, y esto, que lo disfruten porque yo creo que estaré entrenando, nada.